Vamos a ver la sección de espectáculos, ¿qué te parece? Ah, me parece muy bien. Conozca a Valdemar, todo el mundo lo comenta también. Vamos a ver. Excelente apel y de la recta final de una de las telenovelas más exitosas de Televisa. Qué pobres tan ricos. Zaira de Quevedo, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias antes que nada por la invitación. Muy contenta de poder aquí venir a platicar con ustedes. Y efectivamente, pues ya en la recta final de la novela, muy emocionados todos. Ha sido una telenovela con muchísimo éxito, muchísimo rating y pues muy feliz. Tu personaje, una mala. Una mala que debería ser muy buena, pero no. Muy buena siendo mala. Exactamente. Es una enfermera que se llama Dinora, que es cómplice de Mark Thatcher. Y bueno, ella se encarga de dopar a Doña Mati, que es Ketalabad, una gran actriz. Y sabe obviamente los secretos de Mark Thatcher, de la señora, ¿no? Porque la tiene do. Yo siempre con sus escenas aprendidas, a la señora Ketalabad, que, bueno, toda la trayectoria que tiene y aprenderle esa humildad, esa puntualidad, esa memoria, es algo bien bonito. ¿Qué es lo que vamos a ver en los próximos capítulos? ¿Nos puedes dar por ahí algo, algún detallito, algo interesante? Pues mira, hay muchas cosas porque obviamente ya está en la recta final, entonces no puedo. Mejor véanla y no se la pierdan y muchas sorpresas. No hay que ser mode talentado en proyectos, proyecto tras proyecto, que es algo también complicado en una empresa como Televisa. Ay, muchas gracias. Pues sí, mira, yo me retiré algunos añitos y cuando regresé hace como dos años, entré a Durmiendo con mi jefe, que, bueno, fue un programa también muy exitoso con Raúl Araiza y Ortiz de Pinedo. Y de ahí me ligué a Qué Bonito Amor, que fue la novela de Los Charros con Jorge Salinas. Y de ahí me fui directamente a Libre para Marte. Fui esposa de Coqui Muñiz y de ahí a esta. Entonces estoy muy contenta de tener un regreso tan bonito, con tan buen recibimiento. Y además, pues siempre estoy grabando en La Rosa de Guadalupe, ¿no? Entonces sí, no he dejado de estar vigente todos estos años, que es algo muy padre. La Rosa de Guadalupe es uno de los programas también más éxitos, más vistos, ¿no? De ya lleva ¿cuántos años? ¿7? ¿8 años, no? Hace 8 años y sí, tiene un rating impresionante. La verdad es que a la gente le gusta mucho, se identifica, sobre todo los jóvenes, ¿no? Entonces, pues ahí estoy, afortunadamente. De hecho, la semana que entra grabo en La Rosa de Guadalupe un programa para que estén pendientes. Y bueno, ahí estoy dándole con todo. Perfecto, Zaira. Y además, estás haciendo ahora teatro, ¿no? Me estabas contando que es una obra que además es original de tu papá. Así es. Es una obra original del libro de mi papá que se llama El Fantasma del Espejo. Mi papá es Luis Alberto Quevedo Jiménez. Y bueno, es un proyecto que traigo desde hace mucho, que hasta ahora lo concretamos. Se hizo la adaptación a teatro y estamos todos los martes, ¿se puedo decir? Todos los martes de junio, por lo pronto, en el Café 22, a las 9 de la noche. Los invitamos a toda la gente que viene de Veracruz, ¿no? Y la que está en México y de toda la República. Y les recuerdo que me pueden seguir en Twitter, donde ahí obviamente se van a poder enterar de dónde estoy, qué estoy haciendo. Y también tenemos una página de la obra de teatro en Facebook que se llama Yo Que Tú. Por favor, entren, denle like y ahí también se van a enterar porque vamos a hacer gira próximamente. Y pues de todas las noticias. Acuérdense, arroba Zaira D en Twitter y en Facebook la página de la obra de teatro es Yo Que Tú. Madrísimo. Pues muchísimas gracias, Zaira, por compartir con todos nosotros. Y pues ya sabes, si viene a la Ciudad de México, puede visitar el Café 22 que se encuentra en La Condesa, que además está recién remodelado. Sí, recién remodelado, sin café, de mucho abolengo. Bueno, un teatro bar, que es ahora un café. Y pueden cenar, se pueden tomar un cafecito. Y la verdad, muy accesible también para todos. Perfecto, pues ahí lo tiene. Nosotros nos despedimos desde la Ciudad de México y nos vemos la próxima ocasión. ¡Gracias!